Hola, ¿cómo estás? Y como estás viendo, estamos con Natura en el día de hoy, ciclo 16-2021. ¿Ya estás suscrito al canal? Me imagino, si no, ya sabes que en este momento andá y suscribirte, así no se te pasa nada por alto y tampoco te olvidás para que estés al tanto del nuevo contenido que se sube al canal. No olvides que para eso tenés que activar la campanita en todos. Espero que compartas este video con tus amigas, clientas, con quien vos quieras. Sin más que decirte, vamos a comenzar a recorrer este catálogo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.